Música Buenas tardes en el aire 360 grados Su programa de ahora, de las 4 de la tarde Aquí estamos en vivo, hoy es viernes No, no se han equivocado de día, es viernes Y estamos a día 14 del mes de octubre Último programa de esta semana Y en la primera parte vamos a tener al doctor Cecilio Gómez con nosotros Quien es candidato de la plancha Unidad Notarial A la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios Las elecciones de este colegio se van a celebrar el próximo día 29 De este mismo mes de octubre Es decir, ya dentro de dos semanas aproximadamente Y entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Gómez Y que nos explique de qué se trata todo esto De las elecciones del Colegio Dominicano de Notarios Buenas tardes Buenas tardes doctor Salazar y buenas tardes a los amigos televidentes Que desde sus hogares siguen este programa Agradezco la oportunidad de poder dirigirme A la población notarial A los ciudadanos del mundo notarial De la República Dominicana Con motivo de este proceso eleccionario Que ya está en curso Y que culminará el próximo 29 de octubre Con la selección del grupo que dirigirá el Colegio de Notarios A partir del día 7 de enero del 2016 Es por dos años 2017-2019 ¿Cuántos notarios hay aquí en este país? Somos aproximadamente 8300-8400 notarios Pero es un buen negocio ese entonces El ser notario Digo yo Debería serlo Porque tanta gente 8400 notarios Pero al contrario Esa enorme cantidad de notarios Lo que hace es Llevar al notario A una situación de depauperización Porque 8000 notarios Son demasiado para un país De una población De 10 millones de habitantes Pero con una población Económicamente activa Que no llega a la mitad De esos 10 millones Claro Porque los notarios Para que los televidentes entiendan Viven De legalizar los actos De los negocios jurídicos De los negocios jurídicos Así es De las inversiones Públicas, privadas Y de los negocios jurídicos Que hace La población Económicamente activa ¿Y cuál es el ámbito de acción De un notario? O sea Tiene una zona geográfica Determinada Puede trabajar En todo el territorio nacional ¿Cómo funciona eso? Los notarios actúan Por demarcación territorial Los notarios Lo son en nuestro país Por municipios Son municipales Ni siquiera provinciales Sino municipales Así que cada municipio Tiene una cantidad Determinada de notarios Que son los que Encargados de realizar Los negocios De labores jurídicas Que requieren De la intervención Del notario En ese municipio Para ser notario Primero que hay que ser abogado Hay que ser licenciado O doctor en derecho Exacto ¿Y qué usted le ofrece Como candidato De esta plancha Unidad notarial A los que son los notarios Los ocho mil y tantos Que están habilitados Para votar No Desgraciadamente No todos están Habilitados para votar Y es parte De nuestra propuesta Que es la apertura La democratización Del colegio de notarios ¿Por qué no todo Está habilitado? Porque desgraciadamente El notariado dominicano Está limitado Para poder votar Al pago de una cuota Anual Y si usted no está Al día en el pago De esa cuota Que no se le exige Para usted Para usted ejercer Como notario Pero sí para votar Entonces no tiene La habilitación No tiene derecho A elegir Ni a ser elegido Lo cual limita A apenas Dos mil quinientos O tres mil notarios La cantidad Con derecho a voto Bueno porque si es un colegio Es una ley Correctamente Y si es una ley Entonces hay una obligatoriedad A pertenecer al colegio Para poder ejercer Correctamente Lo cual no No implica necesariamente Que usted tenga que estar al día Para poder ejercer Pero sí para poder votar Lo cual es una incongruencia ¿Y en qué local En qué lugar Se van a realizar las elecciones De qué forma Se va a implementar Las elecciones son A nivel nacional En casi todo el país Se utilizan Los palacios de justicia Y estamos tratando De que también Aquí en la capital Se implemente El palacio de justicia De Ciudad Nueva Por ejemplo Para que los notarios De Santo Domingo O el gran Santo Domingo Puedan tener acceso A ese proceso eleccionario A esa asamblea eleccionaria Pero esto será publicado En la prensa El lugar donde se van A realizar las elecciones Ya se lo ha publicado En la prensa En el día de ayer Ya se sabe Porque ya oficialmente Se abrió el proceso electoral Pero hoy Justamente sostuvimos Una reunión Con el presidente De la comisión electoral Para solicitarle Que autorice La comisión A que las elecciones Las votaciones Se realicen En el palacio de justicia Doctor Gómez ¿Cuántas planchas Van a competir En esta Dos La nuestra Que es una plancha De unidad Una plancha De consenso Que agrupa A todas las corrientes Gremiales Que han activado En el colegio de notarios Y la plancha Oficialista Que aspira a reelegirse Que tiene ya 18 años Cuando usted habla Usted habla de la plancha Oficialista ¿A qué se refiere? Me refiero a la plancha Que dirige el colegio de notarios Desde hace 18 años O sea No tiene nada que ver Con tendencia política No, no, no Porque usted sabe Que el oficialismo Mucho No, no Al contrario Todas las corrientes Con tendencia política En este caso Por vez primera Todas las corrientes Gremiales Y todas las corrientes Políticas Políticas Del país Están activando A favor de la plancha Nuestra Usted ganó ya O sea Tiene una gran Oportunidad De ganar Tenemos una gran Oportunidad Pero tenemos la limitante De esa De esa Esa coacción Que tiene el notariado Dominicano Para poder ejercer Su derecho A elegir y ser elegido Que es El tener que ir A pagar Una cuota Y hasta cuando Pueden ir entonces A pagar esa cuota Ponerse al día Y poder votar Por la plancha Unidad Notarial Hasta el día 24 de octubre Hasta el 24 de octubre Los notarios Que nos están mirando Tienen la oportunidad De ponerse al día Los que no lo están Los que están Ir a apoyar Al doctor Cecilio Gómez Quien es el candidato De la plancha Unidad Notarial Para las elecciones Que se celebrarán El próximo día 29 de octubre Yo le quiero dar las gracias Por estar con nosotros Aquí tenemos el programa Un programa Un programa bastante Amplio El de la plancha Que encabeza El doctor Gómez Y nada Estamos a sus órdenes Pues gracias Esperamos recibirlo Aquí en algún momento Ya como presidente Electo O presidente en función Del colegio Así esperamos Y desde ya Le damos las gracias Por esa nueva oportunidad Muchísimas gracias Gracias a usted Y vamos a la primera pausa Y entonces volvemos Con los temas Del día de hoy ¡Suscríbete! Pues en el día de hoy El centro de la discusión Y todo lo que ha sido El tema De opinión pública Son los combustibles No precisamente Porque hayan aumentado De precio Y tienen que aumentar De precio Porque en el mercado Internacional Ha habido Un intento Tanto de Rusia De Venezuela Como de otros países De la OPEP De disminuir Drásticamente La producción Para hacer Un aumento De precio Que Como Nicolás Maduro Lo dice todo Plantea Que sea De 70 dólares El barril Lo que ocurre Es que es muy difícil Ya que llegue A ese precio Porque El mayor productor Del mundo De petróleo Que es Arabia Saudita No está tan de acuerdo Con disminuir La producción Y los países Exportadores De África Que necesitan De la exportación Del crudo Dicen que Si Rusia Y otros países Disminuyen Su producción Pues ellos La van a aumentar Y van a seguir Enviando petróleo Hasta Europa Sobre todo Nigeria Y Angola Esa es la situación Y por eso aumenta Los precios De petróleo Por la expectativa Perdón De los combustibles Por la expectativa Que ha habido De un aumento De los precios De petróleo En el mercado internacional Esta semana Llegaron casi A 52 dólares Pero está cerrando En el día de hoy A un poquito menos De 50 dólares El barril Pero el tema En República Dominicana Son los impuestos A los combustibles En el día de hoy Hubo Un alzamiento Prácticamente Por parte De los sindicatos Choferiles Que se presentaron No hubo Ninguna consecuencia De agresiones A la policía Ni ningún acto Violento Eso hay que reconocerlo Aunque si Se obstruyó El tránsito En la principal avenida De la República Dominicana Y de la capital Que es la avenida 27 de febrero A la altura Del Ministerio De Industria Y Comercio Entre las avenidas Máximo Gómez Y la avenida Tiradentes De esta capital Se presentaron Al Ministerio De Industria Y Comercio Para protestar Porque En la noche De ayer Este ministerio El ministro De Industria Y Comercio Tenistocles Montaz Anunció Que el subsidio Y vamos a Hacer puntualización En esta palabra Porque lo de los choferes Era un subsidio El subsidio Que estaba dando El gobierno Para la importación De combustibles Sin pago De impuestos A los sindicatos Choferiles Había sido Ya hecha de un lado Y era suspendido O sea que Combustible Que llegue ahora Para sindicatos A los muelles De la República Dominicana Combustible Que tendrá Que pagar Los impuestos Esa fue La medida Del ministerio De Industria Y Comercio Esto Provocó Unas reacciones A mi juicio Exageradas De algunos De los miembros De estos sindicatos En el sentido De que Podrían hasta Paralizar el país Sin embargo Lo cierto es Que cuando usted Mira la historia De porque Se instaura Este subsidio Lo que ve Es que Se hizo Para evitar El alza Desmesurada En los precios Del transporte De los vehículos Públicos Porque En ese momento El precio Del barril De petróleo Año 2011 Andaba por encima De los 120 130 dólares El barril Prácticamente Tres veces Lo que es el precio Al día de hoy Si multiplicamos Por tres Los 50 dólares Daría 150 dólares El barril Llegó a 160 dólares El barril En un momento Determinado El precio Del barril De petróleo Pues en ese momento Se justificaba El subsidio Y ese subsidio Fue suspendido Porque ya no hay Ninguna causa Que justifique Que Los choferes De carros públicos Sobre todo Los sindicalistas Estén importando Combustibles Sin pagar Aranceles Mientras nosotros Los pobres Consumidores Cada vez que vamos A una estación De servicio Si tenemos Que pagar Aranceles Y ese subsidio No se reflejó Después De la baja De los precios De petróleo Y la baja De los precios De los combustibles Tanto el gasoil El gas licuado De petróleo Como la gasolina No se reflejó No se reflejó En el costo De los pasajes A los que usan El servicio público De transporte Eso es subsidio Si se hubiera quedado Ahí Se hubiera podido Criticar al gobierno En el sentido De que le está Quitando el subsidio A la parte Más débil Incluso hubo Algunos comentaristas De esta mañana Que decían Bueno Se está rompiendo La soga Por la parte Más débil Y el subsidio A los Empresarios Pues a los empresarios No se les da Subsidio Y esto se Clarifica Con el decreto 275 Guión 16 Que emitió En la mañana De hoy Al mediodía De hoy El presidente Danilo Medina Y con este decreto Se clarifica El tema A los empresarios Lo que se les daba Era un incentivo Que es totalmente Diferente A un subsidio Al final Subsidios Y es una ley Económica Siempre terminan En los bolsillos De los más ricos Como ahora O sea Este subsidio A los combustibles De los transportistas Lo que ha hecho Es multimillonarios A muchos de ellos Y ha mantenido Pobres A los más pobres Que son los que manejan Los carros públicos Y las guaguas En las calles De las ciudades Importantes del país Y en las carreteras Esa es la realidad Son empresarios Del transporte Que este subsidio Que sobraba Una cantidad De gadolones De todo lo que se importaba Pues se usaba En las estaciones De servicio Sin pago de impuestos Y no cobraban los impuestos Es decir Terminaba en los bolsillos Lo más rico Ahora El tema de los incentivos Es otra cosa Que vamos a tratar De explicarlo Hasta este decreto 275-16 Los generadores De energía eléctrica Y los Que manejan Zona Franca Traían Combustibles Los ponían En el muelle Y no pagaban El impuesto selectivo Al consumo Porque En la última Reforma fiscal Se Determinó Esto por ley Es decir El presidente De la república No podía Quitar el incentivo Por decreto Porque esto es una ley Entonces el decreto Lo que determina Es lo siguiente Que todo el combustible Que llegue A los muelles Ahora Pagará impuestos Incluyendo el selectivo Al consumo Y que los generadores De energía Y la zona Y los operadores De zona franca Tendrán que Demostrar La cantidad De combustible Que usaron En sus plantas Para generar Energía No para otros Usos Y a eso Se le va Entonces A devolver Lo que es El impuesto Selectivo Al consumo Porque ahora Con este decreto Lo que nos damos cuenta Es que solamente Los tontos Pagamos el impuesto Que aquí Ha habido Una enorme Distorsión En el mercado De los combustibles Que ha beneficiado A los más vivos De los vivos Y les voy a poner Varios ejemplos Pero cuando vi El decreto Entonces Entendí Los generadores De energía Los que tienen Plantas eléctricas Traen combustible Si lo ponen ahí Y entonces Ese combustible Entra al país Sin pagar El impuesto Selectivo Al consumo Exonerado Porque es un Incentivo Pero nadie Controlaba Que ese combustible Se usaba Para generar Energía eléctrica Nadie lo controlaba Y al no controlarlo Nadie Existía Una distorsión Como la que voy ahora A describirles Y ustedes no han visto Que se han inaugurado Varios parques De energía eólica De viento Que generan energía Que con un molino Sobre todo en el sur El mar Manda toda esa brisa Los ponen en lugares Que ya se ha estudiado Que hay brisa suficiente Para poder Fabricar energía Y esa energía ¿Quién Fiscalizaba Que no era pasada Como generada Por plantas De fuel oil Por ejemplo Y ese fuel oil Entonces Entraba al país Sin pagar ningún tipo De impuesto Una distorsión terrible Y un dinero Que va A los bolsillos De los más ricos Y se le quita El presupuesto nacional O También hemos visto Que sobre todo En la parte Noreste Del país Se han instalado Plantas Que fabrican Energía O equipos Que fabrican Energía Con luz solar Y no la están Anunciando en televisión La vemos cada rato El presidente Fue hace poco tiempo A inaugurar una Creo que a la provincia De Monteplata De una de las generadoras Porque Los que están Instalando Energía solar Y los que están Instalando energía Eólica Son los mismos Que tienen También asignadas Las IPP De energía Con fuel oil Y con combustible Y con gas Y con lo que usted quiera Con todo lo que son Derivados del petróleo Que deben pagar Impuesto selectivo Al consumo Debe pagar Impuesto selectivo Al consumo Si usted no la usa Para generar Energía eléctrica Como no hay Fiscalización Entonces Lo más probable Es que se haya estado Pasando combustible En un mercado Distorsionado Exonerado De El impuesto Selectivo Al consumo Y ese combustible Entonces Entra A lo que es Un mercado Paralelo De El mercado Que Si paga Sus impuestos Y por eso Es que la asociación De expendedores De combustible De petróleo Apoya la medida Del gobierno Eso es lo que Explica todo Ahora Ahora el cuadro Se arma Este cuadro Que comienza En la noche De ayer Y que muchos Ya habíamos hablado Del tema De que había Que transparentar Todo esto Porque no es posible Que en el país Se sigan produciendo Estos mercados Tan distorsionados Cuando usted lee Por ejemplo Y mi curiosidad Me lleva Hasta leer Ese tipo De temas ¿Por qué Se entregó El premio Nobel De Economía A un grupo A tres Economistas Que tratan Sobre el tema De los contratos Usted entiende Bastante Todo este tipo De situación Cómo se manejan Los mercados A favor De los que tienen Más Entonces ahora El decreto Del presidente Danilo Medina Lo que plantea Es lo siguiente No, no, no Todo el combustible Que llega al país Va a pagar impuestos Cuando usted Me demuestre A mí Que eso Que usted trajo No lo usó Para mover Camiones No lo usó Para venderlo En estaciones De servicios De su propiedad No lo usó Para Usarlo En plantas En las casas No lo usó Para venderlo En camioncitos Al mayoreo De esos que Han aquí En la ciudad Capital Que usted los ve Los camioncitos Vendiendo el gasoil No No lo usó Para eso Sino que usted Lo usó Para lo que dice La ley Que la ley Lo que habla Es de dar Un incentivo A zona franca Y un incentivo A los generadores Para Claro A unos Evitar que la tarifa Eléctrica Nuestra Suba Exageradamente Y a otros Para mantener Esta serie De incentivos Que viene Hace muchísimo Tiempo Para que Esas empresas Se instalen En el país Bueno Entonces yo A usted Lo que usted Usó Para generar Energía Eso es lo que Le voy a rebajar De impuestos Selectivos Al consumo Y el resto Me quedo yo Con eso Tan sencillo Como eso O sea Medir Medir a todos Con la misma Vara Porque no es Posible Que es lo que Parecía Que existía Que En la República Dominicana Haya Un mercado Paralelo De combustible Y lo vamos a decir La palabra Claro De contrabando Porque eso Es un Contrabando Si usted Trae Combustible Para uso De plantas De energía Eléctrica En zona Franca O generación Energética Y se usa Para otros Fines Usted Está compitiendo Deslealmente Con el mercado Formal De combustible De la República Dominicana Y usted Lo que está Usando Es combustible De contrabando Para lucrarse Esa es la realidad Entonces Ahora Creo que Los transportistas Que habían pedido Que se le quitara Que si a ellos Se le quitaba El subsidio Que se le quitara Todo el mundo Yo creo que Con esto Están complacidos Porque Esto Transparenta Definitivamente El mercado De combustibles En la República Dominicana Todo el mundo Pagará Y El que demuestra Que lo usó Para los fines Que dice la ley Una ley Del año 2012 Pues Ese Se le devuelve El impuesto Selectivo El consumo Que pagó El resto De combustible Que usted Trajo Para otros Fines Pues ese Paga impuesto Esa es la realidad Esa es La razón De todo lo que hubo El escarceo Tremendo Que ha habido En el día De hoy Sobre el tema De la noche De ayer Sobre el tema De los combustibles Hay otra noticia Que también Queremos destacar Que es la respuesta Que dio Uno de los jueces De la Junta Central Perdón De la Suprema Corte De Justicia A la señora Aguilda Reyes Beltré Que en el día De ayer Pues Parece que Desesperada Parece que Olvidándose Que ella también Ponía a mucha Gente a dar Vueltas En el Palacio De Justicia Parece que Olvidándose De que Ella puso A otras personas A pasar Por esa situación Pues Hablo horrores Del presidente De la Suprema Corte De Justicia Mariano Germán Mejía Y lo cierto Es que Si alguien Fue A un cargo Público A hacerse Más pobre Porque tenía Una de las oficinas Más importantes De Abogados En este país Es Mariano Germán Esta señora Huilda Reyes Que está Acusada Y tendrá que Demostrar o no Su inocencia Y está suspendida Y cayó presa Incluso De haber tomado Dinero Para Dictar Sentencias A favor De personas Acusadas De una serie De hechos Graves Como por ejemplo El de la Torre Atiemar Que ahí está Que ella ordenó Muchísimas cosas Hasta en contra Del banco De reservas Hasta de los directivos Del banco De reservas Y que Fue donde El doctor Mariano Germán Según Confesión De ella misma A decirle Hasta donde Había una cantidad De dinero En su casa Según dice La prensa Que fue Mandado A buscar Y el Doctor Mariano Germán Entonces Que Cuyo caso Él no tiene Entre manos Él no tiene Entre manos El caso De la señora Huilda Reyes Él es el presidente De la Suprema Corte De Justicia Es el presidente Del Consejo Del Poder Judicial Y por lo tanto Tiene la obligación De establecer Medidas disciplinarias Frente a una Acusación Tan grave Como esta Es un caso Que vincula A la señora Huilda Reyes Y al señor Reyes Beltré Entonces En el día De ayer Pues ella En una declaración Extraña Hablo Horrores De Mariano Germán Y todos Los que Conocemos Más o menos No solamente A Mariano Germán Sino a la familia Germán Mejía A los integrantes De esa familia Son mis amigos De hace muchos años El que Yo menos conozco De todos Porque No es un político Activo Es precisamente A Mariano Germán A los otros Si son mis amigos Son oriundos De hostos Allá en la provincia De Duarte Todo el mundo sabe Que los integrantes De esa familia Son personas serias Honorables Y trabajadoras Entonces Yo creo que En este caso El puerco Se está rascando En Javilla La señora Huilda Reyes No tiene calidad Moral Como dice El juez De la suprema corte Manuel Herrera Carbucia Porque ni siquiera Es Mariano Germán El que sale a defenderse Es un juez De la suprema Que dice Que el doctor Mariano Germán Tiene una honestidad Probada Y una conducta Intachable Que es lo que Creemos La inmensa mayoría De los dominicanos La mayoría De los dominicanos Creemos eso Y el doctor Mariano Germán Fue prácticamente Obligado A tomar Ese cargo De juez Presidente De la suprema Corte de justicia Abandonando Su ejercicio Privado E incluso Perjudicando A miembros De su familia Que también Son abogados Abogados En ejercicio No como otros Que han servido En el poder Judicial Y en la procuraduría Manteniendo Sus oficinas Abiertas Que eso Algún día Quizás Se dilucide Este no Este Entendió Que al asumir La suprema Corte de justicia Tenía un conflicto De intereses A partir de esta Que era una De las oficinas Con mayor cantidad De casos Y de más Prestigio En Aquí en la ciudad Capital La que tenía Una gran cantidad De trabajos El doctor Mariano Germán Y estos años Al frente de la Suprema Corte de justicia Yo no tengo ninguna duda Que le dejan pérdidas Así que en el tema Este de Abuel De Reyes Beltré Que tenga paciencia Que cuando Ella era jueza Me imagino Que puso a mucha gente A dar vueltas Ahí Muchos reenvíos Que vengan Después Muchos presos Años presos Preventivos Esperando Y ella Por lo menos Está en su casa Aunque esté en arresto Domiciliario Así que tenga paciencia Les reenviaron La audiencia Creo que para el día 4 de noviembre Que vaya con toda La paciencia Pensando que Podrían reenviársela Para enero Porque por ahí Viene diciembre Ahora Que tenga calma Y que no se ponga A tirar piedras Porque Ella tiene El techo Aparentemente Muy de cristal Vamos a una pausa Y volvemos Con las internacionales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y una noticia de última hora Bastante interesante Del tema tecnológico La agencia De los Estados Unidos De transporte aéreo Acaba de prohibir El ingreso De los teléfonos Samsung Note 7 A sus aviones Este es el teléfono Que explota Primero Se prohibió Que fuera cargado En vuelo Y ahora Definitivamente Prohibieron Que cualquier viajero Entre En el avión Con un teléfono De estos Por el problema De las explosiones Este teléfono Ya fue descartado No se van a fabricar más Y la firma coreana Está calculando Pérdidas De alrededor De 5.300 A 7.000 millones De dólares Por el fracaso De El tema De la batería Aparentemente Es un problema De diseño Que tiene Pero ahora Ya Como mucha gente Se estaba negando Incluso A devolver El teléfono Si no Se quedaron Con ellos Porque Es una cantidad Muy pequeña La que ha explotado Versus La cantidad Que fue puesta En el mercado Pero Creo que esto Ya le da el tiro De gracia Incluso a los que Se quedan Con el teléfono Porque El avión El transporte aéreo Es el medio De transporte Mucho Más Avanzado En todo el mundo Es el más usado Por los viajeros En los grandes países Entonces Está prohibido Entrar con un AUC-7 A un avión Por orden De la agencia Federal De los Estados Unidos De aviación Y quien sigue Cogiendo fuego Es el señor Donald Trump Donald Trump Se metió En un terreno Minado Que se llama Política Y creyó Que eso Era como Un show Mediático Como el aprendiz Donde él era el jefe Y decía You are fired Y la gente se iba No sabe Que para ser político Sobre todo En un país Donde A usted Le examinan El pasado Desde que nació Cuando decide Postularse a algo Como los Estados Unidos Usted no puede Buscarse tantos Enemigos Y tantos Frentes Abiertos Como tiene el señor Trump Que en este momento A juicio nuestro Ya tres semanas De las elecciones Tiene esas elecciones Perdidas Apareció una quinta mujer Se llama Christine Anderson De 46 años Que habla de que Ella estaba En un club nocturno En los años 90 Y que llegó Donald Trump E hizo Exactamente Lo mismo Que él describe En la conversación Que dio A conocer El Washington Post El pasado viernes Hace una semana Nada más De este escándalo Fue el pasado viernes En medio del tema Del huracán Matthew Que se estaba acercando A las costas De la Florida Cuando Donald Trump Describió Lo que Él Como persona Famosa Le hacía A las damas Que Él vio Una mujer bonita Y era un hombre De casi 60 años 60 años Tenía en ese momento Entonces Que él Se ponía Unas mentas En la boca Porque lo que Quería era Inmediatamente Besarlas Hizo una descripción Que Para mucha gente Era algo increíble Y él mismo Habló de esto Como que eso Era Una situación En la cual Él contaba A otra persona En una conversación De Locker Room Una conversación Entre hombres Acerca de acciones Que él nunca había hecho Y esas acciones Que nunca había hecho Confirmó El domingo Que él nunca había realizado Un acto De este tipo Pero sin embargo Ya esta es la quinta Que dice Que él hizo Exactamente Lo mismo De que él habla En esa conversación Esta lo acusa De que En un sitio Público En un cabarete En una discoteca En los años 90 Ella Estaba sentada Él llegó Y él Le puso la mano En las piernas Un poco más arriba Y la descripción Ya ustedes saben Al final Donde terminó Ella Se viró Y se dio cuenta Que era este señor Pero que por la oscuridad Entonces ella no podía Acusarlo de nada Se quedó callada Se lo contó A familiares Ahora vive En California Y entonces ahora Sale la historia En el Washington Post En el día de hoy Un discurso genial Del presidente Barack Obama Lo cierto es que Lo que le falta A Hillary Clinton De carisma Se lo está agregando Michelle Obama Que ayer estuvo En New Hampshire Que es uno De los llamados Swing Stakes Es decir Que es uno De los estados Donde tiene que ganar Un candidato Que van cambiando De bando Pero tiene que ganar Esos votos electorales La candidata Hillary Clinton Ella estaba La primera dama De los Estados Unidos Y yo me reí mucho Porque el titular De CNN Esta mañana Era The Closer O sea la cerradora Como los pitchers Que traen a un individuo Ahí que vi el otro día En uno de los equipos De grandes ligas No recuerdo cual es Yo no soy muy fanático Del béisbol Pero el individuo No la bajaba De 101 102 millas por hora Eso es un cerrador De verdad O sea no había forma Ni siquiera De moverle el bate Pues eso hablan De Michelle Obama Y en el día de hoy Barack Obama Estuvo en otro De los Swing Stakes Donde se está peleando Pero ya Las encuestas dicen Que Hillary tiene Seis puntos arriba Que el estado de Ohio Un estado donde Había estado debajo Y Barack Obama Estuvo 45 minutos Hablando En un mítin Transmitido A toda la nación Por las cadenas Principales De noticias De los Estados Unidos Donde descalificó Ser político Tiene que ser militante Y Donald Trump Nunca fue nada Donald Trump Era un individuo Que es Como también lo describió Hoy el presidente Barack Obama Un vendedor De bienes raíces Enganchado a políticos Entonces el presidente Entonces el presidente Obama Hablo muy fuertemente En contra de lo que Podría ser su sustitución Por parte de un individuo Que no tiene idea De cómo manejar La política internacional Acusado De actos que rayan En la violación De personas O sea Lo que se describe Que es muy difícil Que alguien En Estados Unidos Pueda acusar A otra persona Públicamente De temas como este Sin tener por lo menos Alguna forma De comprobarlo ¿Por qué? Porque podría ser llevado A la justicia Inclusive Cuando Donald Trump Advierte Al periódico De New York Times De que va a llevarlo A los tribunales El periódico De New York Times En el día de hoy Le responde inmediatamente Diciendo Que para ellos Sería un placer Verlo a él En los tribunales Frente a ellos Lo mismo La historia De esta tarde De la señora Christine Anderson Todas se parecen Son rubias Delgadas Esta ya tiene 46 años Pues La historia De esta tarde Está en el periódico Washington Post Y la situación De Trump Con la prensa Ha llegado A un grado tal De tirantes Que para nosotros Hasta ha sido Una sorpresa Que un periódico Tan conservador Y representante De los cubanos En la ciudad De Miami Como es el Nuevo Herald En el día de hoy Su junta directiva Lo que hace es Que anuncia Su apoyo directo A Hillary Clinton Algo impensable En una situación Diferente a esta Porque inclusive En el editorial Bastante largo Por cierto Muy sustancioso Con muchos argumentos Ellos hablan De que Su candidato Preferido Era el Ex gobernador Del estado De la Florida Jeff Bush Ese era El candidato Del nuevo Herald Sin embargo En este momento También cambió Del bando republicano Al bando demócrata Y su situación Es tan compleja Que en el estado Más conservador De los Estados Unidos Que es el estado De Utah En el estado De Utah Los demócratas No ganan Una elección Desde el año 1964 64 6-4 La ganó Lyndon Johnson Que recuerden Fue aquel vicepresidente Que sustituyó A John Kennedy Después que fue muerto En el año 63 En Dallas Pues La última vez Que un candidato Demócrata Ganó En El estado De Utah Fue en el año 1964 Entonces usted tiene Un candidato Que está peleado Eso hay que aprenderlo Porque esto es una lección Aunque a nuestro juicio El daño de Donald Trump A la política norteamericana No se termina Con las elecciones Donald Trump No es Ni republicano Ni demócrata Donald Trump Es un populista De derecha Como hay populistas De izquierda Que son Tan dañidos Como los populistas De derecha Este es un populista De derecha Entonces Este señor Aparentemente Va a llevar Primero Con un frente abierto Con su propio partido Está enfrentado Con Paul Ryan Un frente abierto Con la prensa norteamericana Con la media Con Las televisoras Los periodistas Los periodistas Son descarnados Un frente abierto Con las mujeres Un frente abierto Con los latinos Otro frente abierto Con los musulmanes Como puede ganar Ay los afroamericanos Me faltaron Como puede ganar Un candidato así Sumamente difícil El miércoles Es el tercer debate Pero ustedes y yo Ya con Don Freddy Aquí Nos veremos El próximo lunes Si Dios quiere Que tengan Un muy buen Fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!